Seguimos en vivo y en directo señores, desde Franklin Cd, Franklin Cabral. Franklin dime, ¿qué te pareció la fiesta de Antonio Santos? Un palo, tú sabes, ese mono siempre llena, rompe puertas le dicen. Acabaste con todo, ¿cuántos tickets se fueron ahí? Yo solamente vendí 662, ya tú sabes. Encendió señores con Franklin Cd. Franklin, ¿cómo te ha gustado el programa? ¿Una nueva idea para la calle con la fraga? Oh, para la calle con la fraga, lo mejor que hay ahora mismo. Y después vamos a pasar todo menos, ponerlo allá en el super canal. Señores Franklin, presenta ahí la fiesta de Antonio Santos. Seguimos para la calle con la fraga y usted dice, con Antonio Santos desde El Lido. Y ahora, señores y señores, con Antonio Santos en El Lido, el negro que más jala gente. El caro, seguimos para la calle. Más grande, más triste, tu adiós. Ese adiós que se acerca y más, más y más, como oscuridad. Y la culpa la te doyó, por no saber el alma. Eso, la fraga, la fraga. Visítela. La fraga.com Para la fraga. Miren, vean, lo decía cerca debes. ¡Cumple de ro Bourção! También, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sin más preámbulos, señores. Esta noche vamos a gozar a plenitud, que bueno es su vida este año, y por mucho gusto presentarles a todas sus redes, a esta institución machacada, y por mucho gusto presentarles a todas sus redes, a esta institución machaca, y por mucho gusto presentarles a todas sus redes, a esta institución machaca, y por mucho gusto presentarles a todas sus redes, a la clase de barrio en marcha, y por mucho gusto presentarles a todas sus redes, a esta unidad, ¡Gracias! 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 ¡Nadie on denata street, señores! ni nadie tampoco tiene ese público que tengo yo, el público mío es el público más caro, el más grande, el que tiene más cuarto es el público mío, el más pobre que lo vea se aprueba a tener un millón de dólares en los bolsillos, claro, porque el público mío paga su entrada a cara para ver su mayimba, vean a su herida cara, ahí no va el abagayo, ustedes pueden ver la mesa.